El payaso sin piedad, casa de maldad ¿Vende juguetes? Vendo objetos prohibidos de lugares a los que los hombres temen viajar También vendo yugul congelado, yo me llamo Kongul Quiero algo para el cumpleaños de mi hijo Tal vez esto le aglave al caballero 20% rayón, 80 cabeza reducida Tome este objeto, pero cuidado, tiene una horrible maldición Uy, que mal Y le doy Kongul gratis Que bien El Kongul también está maldito Que mal Pero usted escoge la cubierta Que bien La cubierta tiene benzoato de potasio Que mal Ya puedo irme Feliz cumpleaños hijo Augusto César, algún muñeco Krusty que habla Soy Krusty el payaso, y yo te quiero mucho Papá, es el mejor regalo que he tenido Esa muñeca es algo malo Es malo Es malo Eso dices de todos los regalos, abuelo Es que quiero llamarle atención Y en las noticias del ambiente Los científicos han anunciado que el aire de Springfield Ya solo es peligroso para los niños y los viejos Soy Krusty el payaso, y no me agrada Soy Krusty el payaso, y voy a matarte Y ni siquiera tiré del cordón Dije que voy a matarte a ti O menos Simpson ¿No sé? ¿Cómo? ¿Qué pasa? El muñeco trató de matarme Diría que la presión al fin lo acabó ¿Pero qué presión? ¡No me dejen solo con él! Estaba la pájara pinta A la sombra del verde limón Con el pico picaba la rama Con las hadas se coge la flor Ahí va mi último rastro de deseo heterosexual Ah, ponte cómoda, nena Relájate Hace mucho calor para esa ropa, ¿no te parece? ¿Prees que tus calcetines sucios van a acabar conmigo? Bueno, sí, me estoy mareando Pozo sin fondo Adiós, muñequito Arrebedar, chivito ¿Qué tontería creer que alguien querría fotos de Hoopy Woodberg desnuda? ¿Pero qué? Y eso es todo ¿Adivina quién soy, gordita? ¡March, march! ¡March, march! ¡No, no, no, march! ¡Oye, muñeco! Compañía, Crusty Sí, aquí está el problema Alguien puso el interruptor en malo Te quiero, Homero Ven acá Ahí tienes, amigo ¿Hacías al perro? Sí, me interrumpo un par de veces Sí, le gusta enterrar basura Sí, gordiflón ¿Qué día? Homero me hizo darle masaje Pero verte que hace que todo valga la pena Disculpas, soy muy efusivo No, 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 no